Bueno, avanzamos en esta entrega informativa con lo que ha sido el tema de la semana. Una seguidilla de temblores que incluso se intensificó durante este viernes y que ha generado toda clase de reacciones y también preocupación en la población por lo que pudiera suceder. En el estudio de Canal 2 de Televisión San Antonio estamos con el geógrafo Justo Quirós quien gentilmente ha llegado hasta nuestra casa televisiva para conversar de este tema. Bienvenido Justo, gracias por estar acá. Muchas gracias a ti. Bueno, hablemos justo de lo que ha pasado en los últimos días desde tu área de trabajo y que es la especialidad que nos permite comprender este fenómeno sísmico con el que convivimos en nuestro país. Sí, mira Juan, lo que pasa es que los investigadores, los geólogos, los geógrafos se dieron cuenta de un patrón que existía en los terremotos que ocurren en esta zona cuando hay epicentros sobre todo mar adentro. Nosotros acá en esta zona hemos tenido dos terremotos que son propios uno que fue el de Valparaíso de 1906 y el que ocurrió acá en la zona en 1985. Ambos devastadores y con tsunami asociado. Totalmente, gracias a que los investigadores, en esa época en 1906 no habían tantos especialistas pero sí había un registro bien hecho, bien científico y establecieron las personas que estaban a cargo en esa época dejar muy buenos registros. Ya en el año 85 ya con los adelantos técnicos, la tecnología teníamos mejores registros y se dio un patrón que es bien especial, que una vez ocurrido el evento principal había muchas réplicas, incluso en el 85 una réplica tan grande, casi tan grande como el mismo terremoto. ¿Qué pasó? Que como ya estaba todo en el suelo, nadie le dio mucha importancia pero con el correr del tiempo, cuando ya se tranquilizó un poco la cosa y llegaron las investigaciones, empezó a aparecer este patrón. Entiendo sobre ese patrón justo que hay datos nuevos que tú quieres compartir con nosotros y que yo agradezco que lo podamos hacer acá porque soy de los que piensa que en la medida que más sepamos sobre este fenómeno mejor podemos actuar. Exactamente, o sea, todas las autoridades deberían conocer bien cómo funciona la dinámica terrestre porque eso nos permite a nosotros tener mejores condiciones... Más en un país como Chile que tiembla a cada rato. Exactamente, mejores condiciones de prevención. Bueno, lo que pasa es que ocurrió el terremoto del 85, llegaron muchos investigadores sobre todo de Japón, de Estados Unidos y sobre todo de la Universidad de San Diego de California con mucha plata, con barcos oceanográficos, hicieron un barrido del fondo marino y establecieron que bajo nuestro mar, aquí frente a nosotros tenemos una pequeña dorsal o cordillera submarina producto de antiguos volcanes submarinos que fueron adosados a la placa de Nazca y van corriendo junto con la placa de Nazca. Podemos ver, hay una imagen que nos acompaña el señor director, si es posible para que nos explique lo mismo que está diciendo con esta gráfica justo. Mira, es una lámina que tenemos precisamente la zona de subducción una zona de subducción significa cuando una placa se mete por debajo de la otra en este caso, la placa de Nazca se mete por debajo de la placa sudamericana y produce lo que son los terremotos, los volcanes, etc. Es una lámina más bien ideal donde prácticamente la placa con la otra no presenta ninguna irregularidad No sé si podemos ver la otra Siguiente Esa es una imagen que la podemos bojar todo porque está en el Google Earth y ahí ya presentamos alguna variación si nosotros miramos la costa frente a San Antonio vamos a ver un pequeño cordón un pequeño cordón montañoso del fondo marino y por lo tanto los investigadores les empezó a llamar la atención y ahí como que descubrieron un poco de qué se trataba este fenómeno de las réplicas tan seguidas que existen después de los eventos más grandes No sé si podemos ver la otra ¿Ya? Por favor Bueno, ahí esto esta imagen la presentó mi colega Pablo Osses de la Católica de la Universidad Católica en una entrevista que hizo ADN hace tres días atrás y precisamente explica lo mismo en la zona más oscura que nosotros podemos ver ahí en la zona de subducción donde las placas chocan o más bien en este caso la placa de Nazca se mete por debajo de la placa sudamericana y en el círculo rojo para continuar en el círculo rojo se ven estos pequeños montes submarinos que corresponden a antiguos volcanes que habían hace millones de años Déjame decirte en este punto justo algo que tú nos pudieras aclarar la primera lámina que vimos tú dijiste que era una lámina ideal donde se ven superficies lisas de las dos placas chocando una contra la otra y aquí vemos este cordón montañoso ¿esto tiene que ver con la característica entonces de los sismos que estamos hablando esta irregularidad del fondo marino? Bueno, los investigadores, los científicos han determinado de que la seguidilla de réplicas que ocurren de los eventos principales son producto de la característica que tiene la placa de Nazca metiéndose por debajo de la placa sudamericana frente a San Antonio y frente también a Valparaíso es decir nuestra zona tiene características especiales que no están o que no son iguales en todo Chile por lo tanto el subdirector del Instituto Sismológico también tiene esta teoría la presentó en Megavision hace dos días atrás o tres días atrás y se sospecha de que esta seguida de sismo es producto del fondo submarino que no es un fondo plano sino que es más bien un fondo lleno de montes entonces esta información que es súper nueva y que tú nos traes para compartirla con nuestros televidentes nos permite también tener una visión más general de lo que está pasando te quiero preguntar porque en el temblor del fin de semana anterior del día sábado yo escuché a sismólogos y geógrafos decir que ese era el evento de mayor magnitud que lo que correspondía ahora que viniera una especie de calma eso no pasó y por el contrario ha seguido temblando más ¿cómo se lo podemos explicar en términos sencillos a la gente que nos está mirando? ¿eso qué se dice? de que ya fue el evento mayor pero que no obstante transcurría una semana no ha parado de temblar Sí, lo que pasa es que si tú manejas por un camino pavimentado no es lo mismo que tú manejes por un camino de tierra y con calamina en este caso el camino de tierra es la placa de Nazca que está frente a nosotros frente a San Antonio y por lo tanto tiene que ir acomodándose no es que se produce el evento principal y todo se calma sino que al estar dentro de una superficie rugosa la placa en sí se va acomodando se va amoldando e incluso algunos investigadores plantean de que es sumamente peligroso porque la placa de Nazca al ser rugosa puede generar y estos montes pueden generar una cuña una especie de clavo le llaman ellos ¿ya? y la presión va a ser cada vez mayor no sé si podemos pasar a otras imágenes por favor por ejemplo ahí tenemos algunos montes submarinos que están frente a la costa de Valparaíso ¿ya? incluso ya les pusieron hasta nombre esos montes una vez que se vayan metiendo por debajo de la placa sudamericana van a generar algunos problemas claro es como que tú tuvieras una alfombra y estás tratando de meter una superficie regular debajo de la alfombra y te genera eso un relieve en la superficie perfecta es perfecta la explicación es así entonces lo importante es que las personas que toman decisiones autoridades tengan conocimiento de esto para que ellos sepan de que si viene un evento el evento no se va a acabar una vez ocurrido este sino que van a venir eventos sucesivos por lo tanto hay que estar preparados tu tiempo justo quiero y agradecer de que esté acá para que le diga a la gente de San Antonio el contexto en el que estamos viviendo y cuáles serían desde lo que tú sabes desde tu especialidad recomendaciones para nuestros televidentes y auditores bueno primero y esto yo creo que tú lo has dicho y todas las personas lo han dicho somos un país sísmico y nuestra zona es una zona bien especial por lo tanto no hay que asustarse sino que hay que estar preparados y una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer a través por ejemplo el colegio geógrafo lo ha planteado de que todos estos conocimientos sobre todo la geografía tiene que estar implementado en la educación desde la básica ojalá desde el primero básico para que así los jóvenes sepan cómo actúa al sistema planetario porque uno le teme finalmente a lo que no comprende exactamente y los rumores y etcétera la idea es dar explicaciones científicas y no dar explicaciones al voleo nomás y por lo menos nosotros con estas imágenes que liberó la universidad de San Diego ya que las presentó a la comunidad científica ha permitido que muchos investigadores en la materia hayan elaborado estas teorías y que hoy día es la teoría que más fuerza ha tenido para decirlo sencillo lo que hemos conversado acá es lo más nuevo en teoría sísmica respecto a lo que está pasando por lo menos la costa frente a San Antonio y a Valparaíso te agradezco por haber estado acá justo y muchas gracias muchas gracias a los telespectadores ojalá tenerte de nuevo muchas gracias a estar preparados entonces lo dice el especialista y nos ha hecho una explicación muy didáctica para comprender el origen de los sismos que han afectado a la zona central de nuestro país durante los últimos días estar preparados es la clave comprender y educarse también es parte del proceso luego de esta pausa seguimos con más noticias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!